Entramos en este debate, en esta polémica, en este cara a cara y hoy toca hablar de jugadores importantes de la liga española de fútbol. Pero para este debate me acompaña en el día de hoy Don Diego Mengual. ¿Qué tal Diego? Bienvenido a este debate de lo que pueda pasar un antes y un después de dos jugadores muy importantes de la liga española de fútbol. Muy buenas tardes Pedro, encantado de compartir micrófonos contigo para hablar de estos dos jugadores que ya vamos a conocer sus nombres, pero que han marcado una época en el fútbol español en los últimos tiempos. En los últimos tiempos se hablaba de Ramos, el hombre de casa del Real Madrid, pedía que el señor Florentino Pérez le renovara por dos años, nunca se llegó a un acuerdo y al día de hoy se está hablando sin confirmar, oficialmente no es confirmado, pero se está hablando ya de un 80% de acuerdo entre el PSY y Sergio Ramos. Yo creo que a falta de oficialidad es un acuerdo cerrado, creo que Sergio va a llegar al conjunto de París, va a compartir vestuario con Neymar, con Di María o con su amigo Keylor Navas y creo que es una buena noticia para el central Camero, finalmente consiguió esos dos años que quería, que no se lo pudo dar Florentino Pérez y yo creo que es una buena noticia para el, veremos si será el capitán del Paris Saint-Germain. Dos cosas que me llaman la atención, primero, recuerdo que en días pasados don Florentino Pérez, amo y señor del equipo blanco, decía que había estado mediodía rogándole a Sidín Zidane para que se quedara como técnico del blanco, luego tuvo una comida con el señor Ramos en Valdebebas, donde prácticamente quedó finiquitado que Ramos se quedaría por una temporada y una adicional depende de su rendimiento. Siete horas después todo se daña y Ramos empieza a tener contactos con equipos como el PSG, como el mismo Manchester, igualmente con el equipo del Sevilla. ¿Quién falló aquí? ¿Ramos, su representante o el señor Florentino Pérez? Yo creo que el gran culpable de esta situación fue Sergio Ramos, yo creo que, y bueno, Florentino Pérez no es amo el señor del Real Madrid, al final el Real Madrid es un equipo de sus socios y Florentino Pérez lo que hace es gestionar el club, ¿no? A ver, yo creo que Sergio Ramos se equivocó muchísimo, creo que él merecía, no dos años, merecía hasta tres inclusive por los servicios dados del Real Madrid pero al final, cuando él dice la frase célebre ya, ¿no? En el mundo del fútbol, planifica sin mí, que le dice a Florentino Pérez, eso es abrir la puerta e irse. Algo interesante, ¿por qué los jugadores del Madrid, incluido Ramos, salen tan mal de la institución? Es que no es el primero. Yo creo que eso es un mito, yo creo que eso es un mito. ¿Mito o una realidad? Voy a aclarar mi respuesta. Yo creo que los dos grandes personajes del Real Madrid que han salido muy, muy mal se llaman Fernando Hierro y Vicente del Bosque. Ganando la liga con contrato, pues le abrieron la puerta y se tuvieron que ir. Ya conocemos después el camino de Vicente del Bosque en la selección española. En el caso de Raúl, Raúl no iba a ser titular y él decidió irse. Iker Casillas, después de años de presión, recibiendo pitadas, decide irse también. Bien, Cristiano Ronaldo dijo, oye, me voy, quiero un aumento de salario. Y el mismo Cristiano fue el que no quiso un evento de salida. Además, ¿qué acto querían más con Sergio Ramos? Porque al final, recordemos que él ni siquiera anunció que se iba, porque tardó hasta junio para anunciar que aceptaba la posible renovación. No había público en los estadios. La pandemia ha afectado mucho. Yo creo que Sergio Ramos tuvo una despedida a la altura de lo que la situación permitía. Hombre, no estoy de acuerdo contigo, Diego, perdóname, pero creo que Diego, perdón, Ramos, se merecía otra salida del equipo blanco. No, pero por eso te digo que la pandemia permitía. Sí, pero es que no nos vamos a la pandemia, porque en ese momento, en la salida de Sergio Ramos, no había pandemia. O bueno, había pandemia, pero había opciones para que al señor Sergio Ramos le hicieran otra clase de despedida. La junta directiva del equipo blanco, encabezada por el señor Florentino Pérez. Por ejemplo, con público. Pero fíjate que incluso la rueda de prensa la tuvimos que hacer vía telemática. Sí, pero si no estoy de acuerdo de esa manera. Bueno, no nos vamos a quedar hablando de Sergio Ramos. Lo importante es que su primera novia es el PSG, que le va a firmar un contrato por dos años. Por dos años falta alguna firma para que se haga oficial. Lo dejo en el tintero. ¿Por qué sí dos años con el PSG y por qué no dos años con el Madrid? Por la misma razón que el PSG ficha Donnarumma, ficha Rab, sigue llenando su banquillo o su nómina de grandes jugadores, porque el dinero que viene a París no viene de Francia, viene de otras partes. Y yo creo que la competencia que tiene el conjunto parisino con otros grandes clubes de Europa, pues se nota y parece que al equipo de Pochettino no le afecta la pandemia. El dinero es dinero, decía alguien por ahí, el dinero corrompe. Esperemos que no corrompa al Barcelona. El otro tema a tocar es... El problema de Barcelona es que no tiene dinero. Por eso, que el dinero no corrompa al Barcelona. Recordemos que Messi a partir del primero de julio, libre completamente, pero ese libre entre comillas, ¿no? Bueno, exactamente, desde el día de ayer, Leo Messi no forma parte del Barcelona. Sí, pero debajo de la manga del señor Laporta hay un nuevo contrato. Sí, un contrato que ya lo conoce Leo Messi. El problema yo creo que no está en lo que va a cobrar Leo Messi, o que sí está, mejor dicho, porque son unas cantidades exorbitantes desde mi punto de vista, sobre todo en época de pandemia, repito, pero el problema está en el fair play financiero y en lo que es el ajuste salarial que necesita el FC Barcelona. 150 mil euros por temporada. Millones de euros. Perdón, 175 millones de euros, 170 millones de euros por temporada, de los cuales Leo Messi se lleva por temporada 75 millones netos. Serían dos temporadas que firmaría el Rosarino. En total serían 300 millones de euros que se llevarían netos en dos temporadas, 150 millones. Hasta ahí queda claro. El tema es que el tercer año es por imagen. Sí, por representación de Leo Messi con el club Barcelona. Quedaría 100 millones que se pagarían en tres años el Barcelona con el problema económico que tiene en este momento Diego para afrontar en tres años 100 millones de euros. Bueno, eso es lo que tiene el amor. El amor sin dinero no dura y eso es lo que demuestra Leo Messi con el Barcelona. Sergio Ramos decía que jugaría gratis en el Real Madrid y tampoco se dio el caso. Pero de rebaja nada, ¿no? No, de rebaja nada. Tanto es así, Pedro, que Kyrie Irving y Kevin Durant, dos jugadores grandes, jugadores de la NBA, se quedaron sorprendidos del salario de Leo Messi en lo que era el contrato que acaba de vencer. Entonces, si los jugadores de la NBA, que son dos figuras, dos estrellas, se sorprenden, ¿qué queda para el resto? El tema es, ¿Leo Messi va a rendir en estos dos años a alto nivel de lo que espera la afición y de lo que espera el señor Laporta? Yo creo que va a rendir siempre. Leo Messi rinde siempre. El problema es que no es el Leo Messi, obviamente, de hace 10 años. Pero Leo Messi siempre va a rendir. Además, es la figura del Barcelona. Y yo creo que el Barça hace muy bien quedándose a Leo Messi, independientemente de que me parece una cantidad, repito, exorbitante, porque el Barça vale mucho menos sin Leo Messi que con Leo Messi. Los contratos que van a llegar al Barcelona con el Astro Argentino son muy distintos que si no tuviera él. En la parte publicitaria hablamos. En la parte publicitaria. Pues nada, don Diego, hemos hablado de 12 jugadores importantes. Ramos por confirmar con el PSG y Leo Messi por confirmar después que termine la Copa América el nuevo contrato, entre comillas, el nuevo contrato, porque va a ganar prácticamente lo mismo. La pregunta del millón, ¿quién va a ser más beneficiado, Messi o el Barça? Yo creo que ese es un matrimonio en el que nadie pierde. Es un matrimonio en el que nadie pierde. Creo que gana más el Barça a día de hoy reconstruir el equipo con tu mejor jugador, con el mejor jugador de la historia del Barcelona. Bueno, Diego, muchas gracias por estar en este debate, en este cara a cara, en esta polémica de jugadores importantes de la Liga Española de Fútbol. Yo me voy a una pausa comercial, regresamos con el equipo de primera.